El premio Zaharoff a la libertad de conciencia fue otorgado a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González. Edmundo y María han seguido luchando por la transición libre, justa y pacífica del poder y han defendido sin miedo esos valores que millones de venezolanos y este Parlamento aprecian tanto. La justicia, la democracia y el Estado de Derecho. Este Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María y Edmundo y su lucha por el futuro democrático de su país. En un comunicado, Edmundo González, asilado en España desde el 8 de septiembre, agradeció por el galardón y denunció la situación de los presos políticos en Venezuela. Pero la lucha no ha concluido. El régimen persiste en bloquear el cambio político, incurriendo en más y más violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En tres meses ha elevado la cifra de presos políticos de 300 a 2.000, entre los cuales se encuentran personas discapacitadas, mujeres y niños. El galardón llega tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en los que ambos bandos, chavismo y oposición, se declararon ganadores. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador a Nicolás Maduro, mientras que Edmundo González y María Corina Machado dicen tener las actas que certifican que fue el opositor quien venció en las urnas. Esta es la segunda oportunidad en la que el Parlamento Europeo otorga este reconocimiento a la oposición venezolana. En 2017, el premio fue entregado a la entonces opositora Asamblea Nacional y a los presos políticos del chavismo. Gracias por ver el video.